¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Ya me conoces, tu panita pincelada, ¿cómo la estás pasando? Creo que muy bien. Hoy vamos a ver cómo funciona lo nuevo. Tenía el hype de probar lo nuevo. No me gusta el test server, lo admito, ya no me gusta. La gente se mete, no sé con qué finalidad de probar cosas. Me consigo gente con tres keppers en el test server. Con tres keppers. Yo de verdad que no entiendo de qué va para algunas personas, pero bueno, la idea es que vamos a presentar las armas nuevas, ¿sí? Lo primero, la distancia. 350 metros tenían estas armas en el test server. Ahora, me parece que es una distancia pequeña. Sí que sí, está bien. No, no voy a decir nada porque a mí me encantan las armas de corta distancia. Pero lo que no me gustó es el daño que hacen. Bien, fíjate ahorita, en este Behemoth, que son cuatro armas pesadas, me va a atacar un Scorpion y no le hago mucho daño. Entonces, bueno, allí le puedo decir a mis amigos de Pixonic que en la cuestión de daño, sí que a mí en lo particular me dejó mucho que desear, ¿sí? Ojo con eso. Y bueno, ¿cómo son los misiles? Fíjate que los misiles yo pensé que iban hacia arriba y bajaban, pero no. De verdad que los misiles van más bien como lineales, ¿sí? Van muy lineales y me parece que, pues, son como las Avalanche, algo así, pero de forma distinta, ¿sí? Tienen habilidad esta nueva que hace que el enemigo reciba más daño, pero fíjate, no es que están superchetadas en el test server, ¿sí? Una de las cosas que no me gusta del test server es eso, que todo está en nivel 8. Yo sé que muchísima gente está en ligas bajas y nivel 8 y 9 es el nivel que siempre tienen, pero el test server ya debería tener cosas al MK2 para probar, porque es que es cuando tú verdaderamente ves el daño que van a hacer estas armas. Mínimo ya al MK2. Y bueno, de verdad que hace falta meterle piloto, módulos pasivos, drones, para que estas armas aumenten 300% el daño, ¿sí? Pero en este test server me parece que el daño está muy normal, ¿sí? No voy a decir que le hace falta que le metan 10 veces más el daño, pero un poquito más de daño, al menos a las pesadas, sí que pues ha sido bueno porque no hacen mucho daño, ¿sí? Ok, acá saco el robot nuevo, el robot este que hace un círculo de fuego, acá fíjate, aumenta la velocidad, entra en face shift y a los enemigos les hace el efecto que te ciega al final, ¿sí? Bueno, a mí este robot, yo vuelvo y lo repito, muy bonito, o sea, me parece súper genial, fíjate. Ahí me lo mataron súper fácil, no lo veo tan chetado en ese aspecto, pero esa parte de que al final de su habilidad le aplica el efecto que te ciega al enemigo, a mí no me gusta, no me gusta nada que tenga que ver con ese efecto. Yo pensé que el juego, esa idea la iba a eliminar totalmente, la iba a desechar, así como pasó con las shock trains que quedaron desechadas, y bueno, hace nada salió el arma striker para los titanes, pero no pasó a ser como la shock train en su momento, ¿sí? Por los drones, por los escudos y toda esa paja, pero yo pensé que esa idea, ese concepto iba a quedar en el olvido, pero no, acá lo viví, acá yo lo estoy usando para que ustedes lo vean, pero también me lo aplicaron a mí y no me gustó. No me gustó, me parece que no es divertido andar cegando, no es competitivo, es un juego donde los enemigos se disparan y luchan por el control de balizas, o bueno, en combate a muerte hacen daño y se matan, ¿sí? No me gusta esa habilidad, pero bueno, siento que el robot es bastante fácil de destruir, así que bueno, digamos que tiene, no sé si es un balance, pero tiene como que esos dos aspectos, tampoco puedo agarrar balizas cuando tengo la habilidad activa, así que eso también me gustó del robot, porque le quita un poco ese lado competitivo, ¿sí? Por allí yo me pregunto, y a ustedes también le hago la misma pregunta, y no sé si ustedes sienten que el robot nuevo Seraph sigue siendo imposible de destruir, ¿sí? Yo sé que lo puedo poner como un tanquecito, porque extrañamente tiene dos habilidades que son tipo duro y otras ahí que le dan mucha más vida a ese robot, se lo digo extrañamente porque ningún otro robot tiene eso que no sea un tanque, ¿sí? Es decir, el experto no tiene esas habilidades en sus pilotos, pero de verdad que pues siento que el Seraph cuando está con Nebula o está con otro drone tipo Persephone, es bastante difícil destruirlo, porque habían dicho que era un bug, pero he estado jugando estos días y siento que está difícil de destruirlo, y bueno, quería comentarles eso para que ustedes me dejen su opinión, ¿sí? Cómo lo sienten cuando van a matarlo, ¿sí? Yo realmente voy a hacer otro video haciendo un antimeta contra el Seraph, por eso le digo que los he estado intentando matar y me doy cuenta de eso, ¿sí? Yo tomando jugo, gente, dejé de tomar café y me siento, no sé si como que más vivo, más enérgico, bueno, no tengo nada en contra del café, me encanta el café realmente, pero llevo ya 15 días sin tomar café, bueno, de verdad que es un cambio, ¿no? Lo del café y el azúcar, bueno, y esto es más que todo lo que probé en el test server, ¿sí? Sí, fíjate que había ahí un coso de esto, un Loki queriendo ser robar todas las balizas, de verdad que hay gente que hace cosas que yo no entiendo en el test server, o no sé por qué se meten con Lokis al test server, no sé si es por fastidiarnos nada más, ¿sí? Bueno, yo este Scorpion no es que lo estaba probando gente ni nada por el estilo, sino que simplemente estaba en el hangar y no le presté atención, no lo cambié, quería probar lo que le mostré y ya, ¿sí? Bueno, espero que este video les parezca interesante y me dejan su opinión de lo que les dije, ¿sí? El Seraf, será que ustedes lo notan difícil de destruir y como ven estas armas de 350 metros y un tiempo de recarga corto, pero no hacen tanto daño todavía, ¿sí? Son como unos misiles, son como unos misiles extraños, no los vi como algo distinto, ¿sí? Bueno, acá me voy despidiendo porque acá perdemos, fíjate que al final perdemos acá y se acabó el test server, esta partida fue la última que jugué ese día, que fue ayer y bueno, se acabó ahí el test server, ¿sí? Gente, nos vemos en un próximo episodio, que la sigas pasando muy bien, se les quiere, bye bye.